Ayer, en sesión, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla confirmó la reelección de Norma Layón como presidenta municipal de San Martín Texmelucan. Se acabó, se acabó el evento postelectoral en San Martín Texmelucan y Norma Layón seguirá siendo, por tres años más, presidenta municipal de San Martín. Los magistrados determinaron que fueron infundados los agravios presentados en la impugnación promovida por el candidato de Movimiento Ciudadano y la Alianza Va por Puebla, quienes habían denunciado que se violó la cadena de custodia de la paquetería electoral el día de los comicios, así como que hubo irregularidades en el recuento de los votos. Sin embargo, no aportaron las pruebas para sustentarlo. Norma Layón seguirá siendo presidenta municipal de San Martín Texmelucan. No hay más, se acaba el conflicto, así lo determina el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.